Si no tengo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, me encanta Que esta profesión mala, mami tengas el mundo Que rico te trae ese pijama Mami que rico te queda pa' ti si esto rojo que a mí me modela La jalón del pelo le doy lo que quiera Conmigo está ready, le compro botegas Me quiero ver de mentir, como me pierdo con las piquis Más tú estás riqui, la madura de mi cita Que yo quiero sentir lo que con otras no existe Imagínme que me hiciste, no me digas más de gente Si no tengo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca, me encanta Que esta profesión mala, mami tengas el mundo Que rico te trae ese pijón 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 Echamos uno de otros por contarte, se te acuerde Y si tu madre despierta, y me pillé en tu cuarto Yo tengo un borra en la cabeza, ay, qué es un asalto Un martello Oh, 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 oh Dice un asalto Dice un asalto Dice un asalto Mientras en el puerto te parto Oh, 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 oh Dice un asalto Y que es un asalto, y que es un asalto mientras en el puerto te parto. Y que es un asalto, y que es un asalto. A tu país lo tengo alto, porque siempre llego en los horarios altos. Pa' que no parta otro, yo te parto. En pre-kinder me colqué porque soy ambicioso y nada lo comparto. Y que es un asalto, y que es un asalto. Y que te pones mala cuando te falto. Dile que no midan estatura, baby, que estoy alto. Y que en el baúl del Mercedes hay peceras con lagarto. Que nadie me la toque, la caché por Facebook. Después de cinco, la hay un par de toques. Quiero que me dejes el número de tu bloque. Pa' darse el pan a mí, y que en vez de un asalto se arrepiente el choque. Tú pues no me quieren, dicen que soy malo. Porque en todos los temas hablo, di que es malo. Dile que tú eres lo bueno y yo lo malo. Pero que ya no soy malo, porque te tengo a mi lado. Tú pues no me quieren, dicen que soy malo. Porque en todos los temas hablo, di que es malo. Dile que tú eres lo bueno y yo lo malo. Pero que ya no soy malo, porque te tengo a mi lado. Yo pa' tu casa verte, estoy suelto, no me suelte. Echamos uno de atrás por bondarte que te acueste. Y si tú mai despiertas y me pilles tu cuarto. Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Dile que es un asalto, di que es un asalto mientras en el puerto te parto. Dile a toda esta gente, baby, que no te comparto. No me ponga excusa, no te tengo a mi lado. Len Cruiser, Duarton Benítez, José Falcón, Paraguay. No me ponga excusa, no, no, no hay loba. Si tú eres la musa, ¿por qué me rehúsa? No me ponga excusa, yo ahí vamos. Ay, si yo soy tu diablos, ay, yo te amo. B.J. Axel Machuca. Te repetimos lo de ayer, dame un chance pa' besarte, pa' tocarte. Ese culo rico como una puta diez, este da mano pa' donde nadie nos ve. Tú eres una diabla y a veces ángel, a mí que me hiciste, a mí una más red. Dale tú, tú verte, pero yo quiero verte mal. Perdónate, chica, lógate. No me ponga excusa, no, no, no hay loba. Si tú eres la musa, ¿por qué me rehúsa? No me ponga excusa, yo ahí vamos. Ay, si yo soy tu diablos, ay, yo te amo. Una gatita chilena, ma' impida lo que quiera. Ya tengo un jaz de Lamborghini, ma' Pa' que te quite los bikini, ya. Puesto pa' la bellaguera, pa' quitarte los victorias. A ese cambio de memoria, ma' gusta que te ponga nemo, ya. No me ponga excusa, no, no, no hay loba. Si tú eres la musa, ¿por qué me rehúsa? No me ponga excusa, yo ahí vamos. Ay, si yo soy tu diablos, ay, yo te amo. Lo marciano, bebé. Mami, déjame entrar. En puente, insisto, yo te quiero sensual. Pa' que roces toda la noche, dale, vamos a perrear. Que las cadenas no nos dejen de brillar. Mala fama, buena vida. Cantando los chavos. En el carajo ya no me caben los lambo. La cuarenta ha diamantado. Que tengo clanes ando en todos lados. Como Pablo y Gutiérrez. La empresa, Duarte Don Benítez. José Falcón, Paraguay. Tengo mucho dinero, ¿qué cómo le hago? Los dos sabemos que está mal. Nos perderemos un ratito pa' fumar. Es con niñita ya bebé. No es oficial y no es décimo, bebé. Los dos sabemos que está mal. Nos perderemos un ratito pa' fumar. Es con niñita ya bebé. No es oficial y no es décimo, bebé. Hoy nos ponemos frikis en el nueve, rip it. Y terminamos, bella, que no... 5M y yo encima metí. Brillan mis pendientes de Tiffany. Nos parquemos pa' hacerlo en el vacío. Leji, Axel, Machuca. 5M y yo encima metí. Brillan mis pendientes de Tiffany. Nos parquemos pa' hacerlo en el vacío. Esta noche yo te cuesta pa' ti Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita ya me ve No es oficial y no nos decimos bebés Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita ya me ve No es oficial y no nos decimos bebés Calladito pa' que nadie nos vea, eh, eh No te quito el estrés, no te enteré tu ex Pa' que nadie nos vea, eh, eh, eh La secuela del sexto y de todo